Cuba Información José Manuel García Margallo, Ministro de Asuntos Exteriores de España, declaraba a la prensa que la Unión Europea seguirá con su posición común hacia Cuba, salvo que ésta sea reemplazada por un acuerdo bilateral con garantías de respeto a los derechos humanos en la isla. Ninguna sorpresa es el habitual lenguaje prepotente, arrogante y colonialista sobre Cuba de la derecha española y de los medios de comunicación que la amparan. Parece increíble que el gobierno español siga atreviéndose hoy a dar lecciones de derechos humanos a Cuba, a la vez que sus cuerpos policiales machacan, sin contemplaciones, a quienes se resisten a las imposiciones y recortes jamás debatidos o aprobados por la población de la Troika y del Fondo Monetario Internacional. ¿Serán los derechos humanos defendidos por regímenes criminales como los de Bahrein, Israel, Arabia Saudí o Marruecos, a quienes España ha incrementado el suministro de armas en el último año? ¿Serán los derechos humanos de las miles de personas torturadas por la policía española? Un tema, por cierto, tabú, censurado en los grandes medios del régimen español, también en sus bibliotecas públicas, donde es imposible, por ejemplo, acceder al libro que detalla sus técnicas y rutinas, Manual del Torturador Español, de Xavier Macazaga. Podríamos recorrer los 30 artículos de la Declaración Universal para comprobar que el régimen español tiene un expediente verdaderamente oscuro en materia de derechos humanos. Pensemos solo en el retroceso histórico en los últimos años en vivienda, empleo, educación o salud. Por eso, las declaraciones del ministro de Exteriores español contra Cuba son mera hipocresía, palabrería de emperador trasnochado, bien amplificadas, eso sí, por su corte de bufones mediáticos.